Tantas cosas en la vida Nos ofrece en plenitud Y no son más que mentiras Que desgastan la inquietud Tú has llegado a mi existencia A quererme de verdad Yo quisiera, madre buena, amarte más En silencio escuchabas La palabra de Jesús Y la hacías pan de vida Meditando en tu interior La semilla ha caído Ya germina, ya está en flor Con el corazón en fiesta cantaré Ave María Ave María Ave María Ave María Desde que yo era un niño Has estado junto a mí Y guiado de tu mano Aprendí a decirte sí Al calor de la esperanza Nunca se enfrió mi fe En la noche más oscura Fuiste luz No me dejes, madre mía Ven conmigo a caminar Quiero compartir mi vida Y crear fraternidad Muchas cosas en nosotros Muchas cosas en nosotros Son el fruto de tu amor La plegaria más sencilla Cantaré Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María Ave María